Vamos todas Vamos todos compadritos que la fiesta ya empezó Vamos todos compadritos que la fiesta ya empezó A cantarle por su santo y que le guíe nuestro Dios A cantarle por su santo y que le guíe nuestro Dios Vamos todos a la fiesta de la China a festejar Vamos todos a la fiesta de la China a festejar En el santo no se esperan pa' cantar su carnaval En el santo no se esperan pa' cantar su carnaval Con su chicha y su caña todos vamos a tomar Con su chicha y su caña todos vamos a tomar Chicharrones con sus cuyes vamos todos a cascar Chicharrones con sus cuyes vamos todos a cascar Zapatea bien la China que agacharle ya lo ves Zapatea bien la China que agacharle ya lo ves En la fiesta de su santo si quichando otra vez En la fiesta de su santo si quichando otra vez Zapatea, zapatea, zapatea Cholita Zapatea, zapatea, zapatea Cholita Zapatea, zapatea, zapatea Cholita Zapatea, 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 zapatea Zapatea, zapatea Cholita Zapatea, zapatea, zapatea Cholita Zapatea, 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 zapatea Zapatea, 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 zapatea Zapatea Cholita, zapatea Lenoma Porque viene el Cholo, se va y de pronto te llevará Zapatea Cholita, zapatea Lenoma Porque viene el Cholo, se va y de pronto te llevará Zapatea, zapatea Cholita, zapatea Lenoma Porque viene el Cholo, se va y de pronto te llevará Zapatea, zapatea Cholita, zapatea Lenoma Porque viene el Cholo, se va y de pronto te llevará Zapatea, zapatea Cholita, zapatea Lenoma Porque viene el Cholo, se va y de pronto te llevará